La piel se comporta Sudor hecho ganas Somos mariposas Que queman sus alas Es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla La ley de la trampa Cuando el peso es sexo Y desear el llama Estamos distintos Demonios que avanzan Hoy explota el mundo Es hoy, no es mañana No te quiero escuchar más, te puedo decir de acá, Tomás No, José, vos me vas a escuchar Te vas a sacar esa ropa y vas a volver a ser la José que eras antes No, no voy a volver a ser la José de antes No te das cuenta que cambié, no lo vas a entender Pero por qué, José, yo te amo Bueno, ya es tarde No, no es tarde, José, no es tarde ¿Te das cuenta que cuando te agarro temblás? Sabes muy bien lo que eso significa, ¿no? ¿Me podés mirar? ¿Podés entender esto de una vez? ¿Podés mirarlo? José, nosotros nos podemos mentir de muchas maneras, ¿no? Pero con la mirada nunca Mirame a los ojos y decime que no me amás Mira todo lo que quería saber Franco Estoy casada con Germán Estoy casada con Germán ¿Te pasa algo? Sí, sí, tengo que decirte algo ¿Qué cosa? Tengo que hablarte del papá de Brisa ¿Del papá de Brisa? Sí No me acuerdo de él Franco, para mí sería muy importante que vos te acuerdes Nunca una mujer se ocurrió así de mí Dolores no sabe de lo que soy capaz Ni se lo imagina Pero tranquilícese, señor ¿Qué va a hacer? Toma, mi amor Toma Tomate esto No te preocupes, ya se me va a pasar ¿Vos consultaste con un médico por estos dolores? No hace falta, yo tengo mi propio diagnóstico Cada dolor de cabeza que tengo es una pieza que encaja acá Perdóname No quería estropear eso No importa Perdóname La culpa fue mía, Franco Prácticamente te exigí que te acuerdes del papá de Brisa No podés exigirte tanto así Yo siempre me acuerdo de cómo te quiero No ¿Vos no te olvidaste? No Siempre vas a estar en mí Siempre, siempre Ven Descansa, dale, mamá Dale Un casito Un casito Un casito Suene conmigo Me voy a soltar, Mauro Me duele, soltame Escuchame, si lo que estás diciendo es otro verso para llamar la atención Te juro que te vas a arrepentir Lo que te estoy diciendo es verdad Si me querés creer, créeme Si no es tu problema Mauro ¿Qué pasa? Estaba lo de papá y llamaron de la clínica ¿Qué pasó, Teresa? Papá está muy mal, está internado Te lo dije, te lo dije Hay que hacer algo, por favor te lo pido, Mauro Tengo mucha miedo, ¿entendés? Quédate con ella, ¿te podés quedar con ella, por favor? ¿Para dónde vas? No sé, la voy a buscar No sé qué voy a hacer Pero te juro que la voy a encontrar Ya sé que Violeta está de novia con Mauro Y que no tengo que joder Pero bueno, le hice un regalo Nada más Nada, no sé de qué me estás hablando, ¿eh? Que le compré un regalo a Violeta Hoy pasé toda la tarde con ella Me la encontré en la calle Mirá, es que ahora tengo la cabeza en otro lado ¿Puede ser que no la jodas a Violeta? Bueno, tranquilízate, che No veo que tiene de malo que yo sea su ángel guardián Yo tampoco veo que tiene de malo Pero eso es justamente lo que me da miedo, ¿entendés? Tomás, teléfono para vos ¿Quién es? No me digas nada, ya sé quién es, ¿eh? No, no No, mirá si voy a estar llorando No, no es que tengo un poco de frío Mirá, te llamaba porque necesito hablar con vos ¿Podés? Ay, nena Me parece que estás exagerando un poquito vos, ¿eh? No, Victoria, no son ideas mías Yo sé que andan algo raro, se lo aseguro Pero Luisa es una chica buenísima Pero, por Dios, ¿qué va a atramar? Pero cualquier cosa Ay, Victoria, lo puede matar, lo secuestrar o robarle Sí, claro Bueno, robarle no porque no tiene plata Pero, mire, si lo secuestra y lo mata O peor, lo secuestra, lo roba y lo mata Bueno, en realidad las variantes son muchas Si sabés que hay otra variante Ay, dígame Y me parece que estás un poquito celosa vos ¿Celosa? Yo puedo estar celosa de esa No, me equivoco No estoy celosa, no estoy celosa No, no Bueno, mire En realidad, le arrancaría los chuelitos No, no, no Ay, pero mi, pero un mero La mataría Pero no por celos, ¿eh? De onda para cambiarle el look, en realidad Victoria, si le digo que está tramando algo Es porque yo sé, yo misma puse un micrófono en las flores Pero, nena ¿Pero qué vas a poner? Si yo cambié la flor y no había ningún micrófono No Ahora, escúchame ¿Pero qué? Renata ¿Vos andás poniendo micrófonos en la casa de la gente? Eh, yo sospechaba de... ¿Te me vas, nena? ¿Te me vas? No estoy loca ¿Volvés cuando recuperes el sentido? No, por favor Yo no estoy loca ¿Camina? ¡Camina! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! Si es que tienen a mi vieja ¿Qué me vas a decir? ¿Dónde está? ¿Me vas a decir dónde está? ¿Me vas a decir dónde la tiene? Eh, por favor, señor Baje el tono de voz ¿Eh? Trate de calmarse ¡Calmarse las pelotas! Me decís dónde está mi vieja porque me la llevo ahora ¿Qué pasa acá? El señor Me exige una información que no tengo No mientas, no mientas Está mintiendo No, no, no mientas Si la señorita le dice que no tienes informaciones porque no las tienes Por favor no puede entrar sin autorización No me obligues Perdóname, Franco No pude No me animé Preferí un ratito de tu amor a perderte si te decía la verdad Necesitaba tenerte una vez más Porque sé que cuando sepas lo de Germán no vas a perdonarme Te amo tanto No Ay, Germán. ¿Dónde vas? Eh, justo estaba saliendo para allá. ¿Dónde es allá? A nuestra casa. ¿Dónde vas, Ana? ¿Vamos? ¿Eh? Vamos, dale. Germán. Germán, vamos. Vamos. ¿Dolores? ¿En qué pensás, Juan? En lo de siempre, madre. ¿Cómo sacar un mango más y poder viajar y estar con Paula? Hoy vino el dueño de la remisería al kiosco y parece que necesita choferes. Pero, hijo, vos no podés hacer las dos cosas. Sí, bueno, pero... Por ahí, si vos me ayudás... Mirá, estaba pensando, ¿no? Yo atendería hasta las tres de la tarde en el kiosco. Que es justo cuando vos salís del cole. Y si vos me reemplazás, por ahí puedo hacer un turno con el remiso o algo. Hijo, yo te diría que sí, encantada, vos sabés. Pero no puedo dejar la casa sola, hay que pensar un poco en jazmín también. Hay que prepararle la merienda, ayudarla con la tarea. Vos sabés que Violeta tiene sus problemas, ya sabés. La merienda me la puedo hacer sola. Sí, mi amor, pero ¿y la tarea? La hago en el kiosco y de paso te ayudo. ¿En serio harías eso, Betisa? Sí, extrañé mucho a Paula. Y quiero que vuelva pronto. Uy, mi amor. Te quiero. Ven, senta. Contame, ¿cómo te fue en el cole? ¿Qué tal? Bueno, hijo, si esperás propina, los tiempos no están para eso. Gracias, eh. ¿Qué mal, será de Mauro? Tu ángel, guardián. Mamá, esto no es de Mauro. No, bueno, pero igual abrilo. No. Voy a hacer algo mucho mejor que eso. ¿Y eso? Ah, para vos. Son raras ustedes las mujeres, ¿eh? Pero yo sé que les gusta que insistan. Así que voy a insistir, ¿sabés? Hola. Ah, Lili, ¿puedes hacer algo para tomar? Sí. Gracias. Sentate, Goni. Este, me hubiera gustado hablar en otro lugar. Sí, lo que pasa es que pensé que acá en casa íbamos a estar cómodos, qué sé yo. ¿Qué hice que te molestó? No, vos nada. Nada, al contrario. Vos me ayudaste que... a que todo este tiempo yo olvidara una parte muy fea de mi vida. Es una parte que... que está volviendo a aparecer. Durante estos días yo te estuve mintiendo. ¿Cómo mintiendo? Sí. Sí, yo no hablaba por teléfono con mi papá. A él no lo veo desde que... desde que cumplí 16 años. Ese día... ese día me echó de mi casa. ¿Cómo que te echó? ¿Se puede saber dónde vas? Me olvidé del chupete de brisa en mi casa. ¿Un chupete? Sí. ¿Te tomás por idiota a mí? A mí no me grites, ¿eh? Quiero saber en qué andas. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Lo han tolido por un chupete. No lo puedo creer. Pues que vas a borrar alguna huella que no me demuestre que estás engañándome. Dios mío, ¿de qué estás hablando, Germán? Tengo una prueba. ¿Qué prueba? Te vio la mucama. Ah, me vio la mucama. Qué loco, me mandaste a seguir. No lo puedo creer. Me pongo a ponerte en víctima y decime quién es el tipo que te visita con el que andabas a los abrazos. Era Tomás, Germán. ¿Quién? Tomás, Tomás. ¿No lo conoces a Tomás? ¿Eh? Quisiera creerte, pero me cuesta. Bueno, te cuesta cre... Bueno, anda, Tomás. Anda a mi casa. Anda, fíjate si hay alguien. Sí, claro que voy a ir. Y espero no encontrar nada. ¿Me podés dejar sola, por favor? El señor está muy nervioso. ¿No quiere un té? Bueno. Era un amigo de mi papá. Ellos se juntaban todas las semanas y... iban a cenar. ¿Te enamoraste de un amigo de tu papá? Sí. Sí, bueno, yo lo veía muy seguido y... Eh, no llores conmigo. No. Él dejó a su mujer. Y se fue conmigo a Nueva York. Nos fuimos juntos. Si no me querés contar más, no sigas, eh. No, no, yo te quiero contar. Yo quiero que sepas. Cuando volvimos... Él me dijo que... Que no podía ser, ¿entendés? Que no podía creer que nosotros estemos juntos y... Y se fue con la mujer. Y me dejó... ¿Entendés? Me dejó, se fue con la mujer. No, no, no. Quería verme desde en cuándo y yo no quería. Yo no quiero. Yo no quiero verlo. No quiero. Bueno, no lo veas, entonces. No tengas por qué verlo. No, es que me da bronca. Me da bronca porque tengo la felicidad de jugar en mis manos y no puedo hacer nada, ¿entendés? Bueno, no hagas nada. Si no lo podés soportar, no hagas, Connie. Tenía mucho miedo de contarte. Tengo mucho miedo. Ey, para mí sos Connie. Sos mi amiga. Sos la Connie que yo quiero. ¿Eh? Gracias. Te quiero mucho. Gracias. Acá dice 39. Pero no creo que te sientas mal de verdad. Ya una vez me mentiste. Sí, bueno, pero esta vez no miente. Si no me cree, venga y mire. Y sí. Temperatura tenés. Pero, ¿y qué te pasó si hasta hace un rato estabas de lo más bien? No sé. Bueno, no te muevas de la cama. Si mañana seguís con Fiere, vamos a tener que llamar al médico. Pero tengo que ir a ver a Leandro. Bueno, hoy olvídate. Mañana veremos. Te amo, José. Te amo. No entiendo por qué me tuvo que llamar Clara para que te vaya a buscar. ¿No lo pudo haber hecho a Mauro? Cuando le agarre a tu hermano. No, no, porque cuando le conté a Mauro salió corriendo. Igual. Igual. Yo no entiendo cómo pudo ser tan estúpida de desconfiar así de mi vieja. Y encima crearle las estupideces que me decía mi viejo. ¿Me puede decir cómo pude crearle otra vez? Quédate tranquila. Todo se va a solucionar. No, no me puedo quedar tranquila. Es muy grave lo que hizo. Vos te das cuenta, es un enfermo mental, mi viejo. Si ya lo sé. Ya sé que es un enfermo. Estoy cansado de tu viejo. Yo también tengo miedo. Estoy podrio de lo mierda que es tu viejo. Pero no pudo. Ni con nosotros, ni con Mauro y Violeta. Tampoco va a poder con tu vieja. Y vas a ver cómo Dolores y Franco van a salir adelante. Bueno, entonces decime qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que denunciar? ¿Lo tengo que mandar preso? ¿Qué tengo que hacer? Es mi papá, ¿te das cuenta? Por eso me duele tanto. Es mi papá. Mamá. ¿Pero quién es usted? ¿Quién lo dejó pasar? Quédate tranquila. Ya estoy acá. Te busqué por toda la clínica. Ya estoy acá. ¿Qué le pasa? Tu mamá tuvo un ataque cardíaco. Pero quédate tranquilo que se va a poner bien, ¿sabes? No, no, no. No digas nada. Quédate tranquila. No digas nada. Ya estoy acá. Me voy a quedar con vos hasta que te puedas llevar conmigo. ¿Sí? ¿Dolores? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿A que Brisa esté con su mamá y su papá? Tengo que hablarte del papá de Brisa.